El tiempo me cuenta que todo lo que veo me recuerda ayer Y esta lágrima que rueda me abraza y no me va a dejar caer A ver los palos, los gases, la mierda que cae sobre el tipo aquel El tipo me recuerda que todo tiene un costo y todo es poder Mi rabia y mi odio se bristen de gala para hoy crecer Y nunca más dejar solo al que grita por lo nuestro Las calles se vuelven un mar de voz de mí Mirarnos a los ojos, saber que no estoy solo Siempre lo mejor está por venir Las calles se vuelven un mar de voz de mí Mirarnos a los ojos, saber que no estoy solo Siempre lo mejor está por venir Si no te vas solo Si no te vas solo No te vas too No te vas mejor está por venir Sí, sí, sí Ni, sí Ote Preso de sus dioses, lleno de codicia, finge que no ve Si no lo ve no existe, si esto no existe sigue siendo el rey Pero este reino caerá cuando unamos nuestros cuerpos Las calles se vuelven un mar de voz de mí Mirarnos a los ojos, saber que no estoy solo, siempre lo mejor está por venir Las calles se vuelven un mar de voz de mí Mirarnos a los ojos, saber que no estoy solo, siempre lo mejor está por venir ¡Suscríbete! Está por venir Las calles se vuelven un mar de voz de mí Mirarnos a los ojos, saber que no estoy solo, siempre lo mejor está por venir Mirarnos a los ojos, saber que no estoy solo, siempre lo mejor está por venir Mirarnos a los ojos, saber que no estoy solo, siempre lo mejor está por venir